Oh, 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 Anielito Pipo, Yankee, explícale Después de esa noche yo no paro de pensar en ti Yo no sé qué fue lo que tú me hiciste a mí Mis amigos me advirtieron de ti Yo le hice caso y en tu trampa caí Después de esa noche comienza a extrañarte Dime cómo haces bebé para olvidarte ¿Dónde están esas cosas del amor que me hablaste? Baby, me enredaste, baby, me enrubaste Después de esa noche, oh, 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 oh Dime cómo haces bebé para olvidarte ¿Dónde están esas cosas del amor que me hablaste? Me enredaste, me enrubaste Dime cómo haces, porque ya ni sé A diario bajo pastillas de pescocer Para el nivel de estrés, eso es por ti, bebé A creer los contactos de puto y más de izquierda Y ninguno me lo hace como tú Mami, que yo busque, ninguno es como tú Como esta noche va a verte en YouTube Dime, ¿por qué estás tú? Que no responden ninguna de mis llamadas Desde aquella noche no he sabido nada Tus amigas dicen que es por ti tan preocupada Eres una diabla pero es santa disfrazada Yo creyéndome león y era la cañada Me hiciste muy buena la jugada Y después no venga haciéndote lo interesada Si él no quiere nada, si él no quiere nada Baby me enredaste Baby me embrujaste Después de esa noche No podía, no había dejado extrañarte Me enredaste Me engañaste Me embrujaste Me enredaste y me fumaste Después de esa noche Comienza a extrañarte Dime cómo hacer bebé para olvidarte ¿Dónde están esas cosas del amor que me hablaste? Baby me enredaste Baby me embrujaste Y después de esa noche Y después de esa noche Me embrujaste Dime cómo hacer bebé para olvidarte ¿Dónde están esas cosas del amor que me hablaste? Me enredaste Me embrujaste Ya de popajo dime quién te controla Que yo lo mato con mis pistolas Llevo esperando 24 horas Tú andas con a quién o estás sola Porque tú me engañas Y cuando tú estabas aquí Te movías Super sexy Sexy Mami no te pongas así Extraño tú Tuve triste Te ponías super crazy Después de esa noche Tú me embrujaste Pa' donde miro Te veo en taparte Te equivocaste Antes prendía Pa' descargarte Y ahora solo fumo pa' privarte Y ahora solo fumo pa' privarte Quererte Tremenda locura Cristina Te me hiciste la figura Oye quererte Tremenda locura Cristina Te me hiciste la figura Baby me enredaste Baby me embrujaste Después de esa noche No podía No he dejado Me engañaste Me embrujaste Me enredaste Me enredaste Y me fumaste Me enredaste Me enredaste Poniéndole la tapa a pomo Te ven en el chalero uno ¿Viste? Vistico Promo Danielito pismo Danielito pismo Danielito pismo Me enredaste Man, burjaste JamesEN Jacky A tu niña sí que se respeten Yeah Trastones Lockup Explicalely No sé Por qué sos celo Nadie te quiere Cómo quiero yo Cambia la actitud, que ese no eres tú, ya está bueno ya, no te pagues más Quiero explicarte, pero tú no me dejas, siempre dando burra y dando el perro bebé Tú no me dejas, tú maldito celo, tú maldito celo, que no te dejan ver mami cuánto te quiero Tú no me dejas, tú maldito celo, tú maldito celo, que no te dejan ver mami cuánto te quiero Tú no me dejas, tú maldito celo